Bienvenidos una vez más a todos. Pues, el mercado nos ha sorprendido, pero la trayectoria no ha cambiado. Seguimos adelante. Un informe reciente del equipo de investigación global de Bank of America declara que el banco es optimista sobre las criptomonedas y la tecnología que sustenta los activos digitales. En su informe más reciente de la industria blockchain, Bank of America, el segundo banco más grande de los Estados Unidos, con más de 2 mil billones en activos bajo administración, ha dicho que el universo de activos digitales es demasiado grande para ignorarlo. El banco mencionó que los capitales de riesgos han invertido más de 17 mil millones en iniciativas relacionadas con las criptomonedas en la primera mitad del año, lo que muestra el creciente interés entre los inversores institucionales. Los activos criptográficos experimentaron un crecimiento exponencial en el 2020 y el 2021. La base total de usuarios de la industria emergente se ha incrementado hasta superar los 200 millones de usuarios en todo el mundo, mientras que atrae a más de 2 mil billones dólares en capitalización de mercado. El mérito de esta noticia es que la adopción se está produciendo a pesar de que los precios actuales no lo muestran. Las cosas todavía se ven bien. El lunes, el presidente Joe Biden firmó un acuerdo de infraestructura de 1.2 mil billones de dólares. Una disposición del proyecto de la ley amplía una sección del Código Tributario de los Estados Unidos, que puede tener graves consecuencias para la privacidad. Esta sección requiere que las empresas si las personas que reciben más de 10 mil dólares en efectivo o un equivalente en efectivo, presenten un informe con la IRS, el Servicio de Ingresos Internos de los Estados Unidos, y verifiquen la identidad del remitente e incluyan su número de seguro social. Esto podría tener una consecuencia perjudicial en la adopción de criptomonedas, ya que el incumplimiento de esto se considera un grave delito, y podría afectar negativamente el crecimiento del mercado de cripto en los Estados Unidos. Muchos creen que, al firmar esta ley, el presidente causó la caída del mercado de cripto. El martes, Ripple publicó un documento que pide a los reguladores, legisladores y a la industria para que elaboren un marco para supervisar el mercado candente. Ripple advirtió que la falta de pautas de los Estados Unidos estaba dañando la innovación e impulsando negocios hacia el extranjero. El plan de Ripple es el último intento de los ejecutivos de la industria para socavar la SEC, que muchos entusiastas de la moneda dicen que ha afirmado agresivamente la supervisión de las criptomonedas bajo el presidente Gary Jensler, sin un mandato legal claro del Congreso. Ripple pide un papel más importante para la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, que históricamente ha adoptado un enfoque más amigable con esta clase de activos. Ripple también respalda una propuesta de la comisionada republicana de la SEC, Hester Pierce, para eximir temporalmente a las empresas de cripto de las reglas de valores a medida que construyen proyectos. El litigio hace que Ripple esté en una situación única para liderar esta discusión sobre cómo se debe regular la criptografía. Esto no es un caso sólo acerca de Ripple, sino una lucha en nombre de la industria. CryptoGlobe afirmó que una ballena de criptomonedas recientemente movió la cantidad de 12 mil millones en XRP en una transacción que no costó casi nada procesar gracias a las bajas tarifas de la red. No está claro quién envió la transacción y quién la recibió, pero la transacción destaca un beneficio clave de las principales criptomonedas, las bajas tarifas de transacción que son posibles incluso para transacciones extremadamente grandes. También resalta el hecho de que mientras que el pequeño inversionista se preocupa por el precio, las ballenas se están comprando más especialmente cuando el precio cae. En momentos como estos siempre es bueno mirar la visión del largo plazo del activo, en este caso el de XRP. Todos esperaban que XRP subiera, pero el mercado tenía otras ideas y todo se volvió rojo. XRP bajó hasta $1.05. Ahora no está tan claro qué esperar. El consenso es que XRP puede permanecer en el rango entre $1.05 y $1.13 y consolidarse ahí durante los próximos días. El destacado analista de criptomonedas Credible Wolf reafirmó su predicción para XRP, revelando que él cree que la criptomoneda pronto tendrá una ruptura masiva según su gráfico de precios. En Twitter, el analista seudónimo AltcoinSherpa, les ha dicho a sus casi 150 mil seguidores que el gráfico de precios de XRP no se ve mal ya que tiene velas de baja volatilidad y parece ser buen momento para acumular más. Según sus palabras, la criptomoneda es algo para tener en cuenta. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor denle me gusta, compartan y suscribanse. Sean bendecidos.